¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y realmente es algo bueno, y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y realmente es algo bueno, y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y realmente es algo bueno. Ya pasa de tocarme con tus manos No ves que me desespero La sangre me circula mil por hora cuando tú estás tan cerca Te vas atrapando con tu juego sexual Como una telaroña y quisiera escapar Pero no soy de piedra, pero no soy de piedra Y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo No soy de piedra y realmente es algo bueno Y me quedo, y me quedo No soy de piedra y ya no quiero escapar Y me quedo, y me quedo No soy de piedra y realmente es algo bueno Y me quedo, y me quedo No soy de piedra y ya no quiero escapar Y me quedo, y me quedo No soy de piedra y realmente es algo bueno No soy de piedra y ya no quiero es algo bueno Vamos a meter ahí A la cuerda y ya no quiero es algo bueno